En el recorrido que estamos haciendo y compartiendo con toda nuestra audiencia desde Artis Experience, que estamos, como decíamos, en el tramo final, en reiteradas oportunidades hemos hablado de la representación de artistas argentinos en la feria, Julio Vejero, a pesar de que está desarrollando toda su trayectoria aquí en España, Alfredo Plank y Roberto Duarte. Estamos en el stand de Café Convertes, donde se está exhibiendo la obra de este plástico argentino. Mi padre, le quiero agradecer a Gema la posibilidad de poder exhibir su obra en Madrid. Es la primera vez que Duarte pisa territorio español. Y va por nosotros. Así que para mí es un gusto enorme y va mi agradecimiento por tu esfuerzo, por tu trabajo y por permitir que la obra de mi padre se luzca en un stand con grandes firmas. Porque estoy compartiendo pared con Julio Vejero. Enfrente hay un Tapies, hay un Canogar. No, Wiers, es un stand importante realmente. Así que Duarte debe estar muy contento y festejando este acontecimiento. Pero para no hablar y reiterarme yo sobre la obra de Duarte, los convoqué a ustedes para tener un poco una apreciación de lo que es esta obra y cómo consideran ustedes o qué importancia tiene para ustedes que esta obra esté representada acá en esta feria. Bueno, me toca a mí, ¿no? Muy bien. Yo voy a ser sincero. No conocía mucho de la obra de tu padre. A mí me ha parecido una cosa magnífica, ¿no? O sea, lo que has traído aquí, que es pintura y dibujo, la pintura es una expresionista totalmente sensual. Me parece que es una cosa que la búsqueda del color y de la luz en la obra de tu padre es magnífica. Además, yo creo que las figuras en la obra de tu padre flotan todas. No hay ninguna obra que parezca que está sentada en un sitio. Están como flotando, ¿no? Me parece que incluso hasta se podría decir que son hasta ingenuas. Pero en la búsqueda del color y la verdad, esa ingenuidad es una frescura tan espontánea que es maravillosa. Te emociona. O sea, la pintura te emociona. Y luego, lo que a mí me llama muchísimo la atención es el cruce de tu padre, del pincel al lápiz. Al lápiz o al bolígrafo o a lo que sea. Que son sus dibujos. Sus dibujos son una cosa completamente distinta. Es como si él separara la pintura del dibujo. Y va a lo concreto. Allí, ya me lo has dicho tú, no es que me lo invente yo, y lo ha dicho también este hombre que es... El teófilo Buendía. El teófilo Buendía. Que tu padre, toda esa sensación de querer ser el escultor y no poder serlo, dibuja esculturas. Pero dibuja esculturas donde les da una personalidad. Y luego, lo de los antifases. Porque los tres dibujos tienen una cosa muy particular. Que es descubrirte. Decir quién eres. O sea, siempre tenemos alguna parte nuestra de nuestra personalidad escondida. Sí, ahora que vos decís esto, digo, este evento de arte nos reúne a todos con estos tapabocas, estos barbijos. Y en contrapartida, Duarte ponía antifases, ¿no? De alguna manera todos tenemos un velo para quitarnos y descubrirnos. Efectivamente, por eso nosotros ahora tenemos este maldito velo que nos ha tocado. Pero en el caso de tu padre es decir, bueno, la mascarita. O sea, el antifaz es esconder una personalidad que dice, bueno, ya está, se acabó. Yo soy este. Y es quitarme el antifaz, mostrar quién soy. Pero son dos cosas a la vez. Es una escultura, o parece una escultura, pero con una imagen de humanidad. Y encima descubriéndose, yo soy esto. Es fantástico, o sea, es muy mágico lo de los dibujos. Y luego lo de la pintura es un expresionismo tan luminoso y tan flotante y tan ingenuo que emociona. Sí, bueno, yo nuevamente le quiero agradecer a Gemma Luentino que ha tenido en la lectura de cómo mostrarlo a Duarte, bueno, dentro de las posibilidades de la obra que tuve para mandar. Sí, bueno, nos sentimos, estuvimos muy ajustaditos, pero yo creo que la obra fue muy atinada, efectivamente, ¿no? Tenemos cuatro óleos maravillosos, además, no sé si una cosa que no se ha resaltado es que en todos hay figuras de mujer, algo que se ve claramente que era una debilidad de Duarte. Y además lo muestra de una manera tanto maternal como con toda la sensualidad. Y estoy de acuerdo contigo en el dibujo, en las técnicas mixtas estas que tenemos, que nos falta una obra, que es una composición de cuatro, que tiene... Es como que nos muestra el ser interior, ¿no? Yo tengo esa sensación de que transmite la obra de Duarte, te hace vibrar, te emociona, efectivamente, tanto por sus colores como por su composición. Bueno, yo lo que quería agregar es que esto que muestra dos etapas y dos maneras distintas de Duarte producir su obra. Duarte era un artista de una búsqueda incesante. Como para tenerlo claramente ilustrado en quien nos está escuchando, él marcó el inicio de su pintura estudiando acá en Europa con Bassarelli, con un arte cinético. Gema está enamorada de un cuadro fuga. Que no tenía mucho que ver con lo que él hacía. Claro. Sin embargo... El concepto del color sí es lo mejor. Claro. Totalmente. Él, estudiando acá con Bassarelli, lo descubre a Vermeer y deja lo cinético para ir en busca del color, que fue su obsesión toda la vida. Sin embargo, estos elementos cinéticos jamás los abandonó, porque los siguió... O sea, fue como que incorporó, nunca abandonó. Fue incorporando. Entonces, bueno, la posibilidad, gracias a Café Convertes, de traer y representar la obra de Duarte a través de óleos, a través de dibujos o técnicas mixtas, y obra gráfica, grabados, que están en tijeras, como dicen ustedes acá. Yo no tenía la obra grabada, pero la he visto ahora, y me parece magnífica también. O sea, era un hombre que manejaba las facetas, todas las facetas. Si uno se queda con el óleo solamente, no se da cuenta lo que hacía con el dibujo. Y si se queda con el dibujo con el óleo, no se da cuenta lo que hacía con el grabado. O sea, que era completísimo. Era completísimo. Y era de una época, de una escuela, donde sus compañeros, porque me imagino que Carlos Alonso, Carlos Leparc, incluso Enrique Suavis, aunque no hayan tenido contacto. Y bueno, y Julio Pairó, que además da la coincidencia de que Julio Pairó fue compañero mío en Madrid, en el grupo encuentro. Yo estuve con Julio Pairó y con Carlos Alonso en el grupo encuentro. Y ahora, al encontrarme contigo, mira, fíjate la coincidencia, que amigos de tu padre, o gente muy querida por tu padre, también estuvieron trabajando conmigo, yo estuve trabajando con ellos, aquí en Madrid. O sea que es una cosa magnífica, ¿no? Y la escuela de él, pues claro, está clarísima. ¿Y hay algo para destacar también, para, bueno, todavía quien tenga la posibilidad de venir mañana, o para que sepan que está en manos de Café Convertes, una obra que es muy cara para los sentimientos españoles, un homenaje que Duarte le hace a Miguel Hernández. Sí, claro. Inspirado en las nanas de la cebolla. Nanas de la cebolla, sí. Así que, bueno, eso basta con ponerse en contacto con Café Convertes y poder apreciar esa obra que es intensa, es muy dramática, como no podría ser de otra manera. Mira, se podría visualizar algo de esta obra. Lo que me aviso de eso es que son únicas, que son interpretaciones únicas, que son fantásticas. ¿No? Esta es una serie, creo que son seis trabajos. Son siete. Siete trabajos. Fantásticos. De todo el proceso del encarcelamiento de Miguel Hernández. Son maravillosos. La Pérez que realmente así no se pueden apreciar. No, pero vamos a ver, la gente puede interpretar esa oscuridad clara. Totalmente. Una oscuridad con claridad. Es una oscuridad porque estamos trabajando con grises y negros y blancos, pero sin embargo tiene una claridad enorme. Bueno, y acá expresa todo el dramatismo vivido, ¿no? Es fantástico. No solo por este gran poeta español, sino por toda la sociedad española. De alguna manera... De una época. Claro. Sí, pero sin ser español, ha hecho una interpretación extraordinaria, con un sentimiento excepcional. Lo podemos poner así, me aprecio. Para mostrarlo, perdona. Fíjate, esas figuras son impresionantes. Son impresionantes. Es una obra muy dura. Sí, o sea. Muy dura porque refleja perfectamente el dolor, la impotencia del... Sí, es dura, pero al final es... Son duras, pero luminosas, muy luminosas, con una sensación de esperanza tremenda, a pesar del dramatismo que llevan. Pero es que eso lo hace... Solamente lo hace un artista con una sensibilidad excepcional. Son excepcionales. Son excepcionales. Yo creo que la gente le tiene que dar valor. Si saben lo que es, son obras que... Bah, es un espectáculo. Es un espectáculo. Es un artista completísimo y yo de verdad que me encanta... Esta obra se recuesta debidamente en su momento en próximas exposiciones. A mí me encanta verlos conocidos otra vez. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo... Espero que Almodóvar no vea esto que acabamos de realizar. Yo les quiero agradecer mucho, mucho sus palabras, todo el afecto que me brindan a vos, Julio, que tengo la oportunidad de conocerte personalmente ahora, pero hay una corriente de afecto muy grande. Evidentemente. Y bueno, a vos, Gemma, qué decirte, ¿no? Mi agradecimiento siempre es poco por esta posibilidad de poder mostrar la obra de mi padre. Gracias a Dios por esa confianza que has mostrado en nosotros y que defenderemos, te puedo asegurar, en consecuencia de la altura de Roberto Duarte. A capa y espada. A capa y espada, como sea necesario. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Es que eso ya es muy importante, muy valioso.